Ya no creo en nada Hasta dudo de ti Siento desconfianza Ya no creo ni en mí Mi mente se ofusca Ya no sé qué decir Me enloquecen los celos Que yo siento por ti Malditos sean los celos Que envenenan mi alma Maldita sea la duda Que acabó mi ser La cruel certidumbre de tu amor Me mata Me estoy volviendo loco Sin saber por qué Yo no sé por qué será Yo no sé que yo pierdo la razón Lejos de ti será Porque allí en tu amor Alguna interrogación Dime, dime la verdad Si por favor Desengáñame mejor Lo quiero así Que yo prefiera un puñal A la duda de tu amor Producción de Serki Y Tite Canela Y Pasión Rocolera Dumbes, Perú Dumbes, Perú ¡Claro que sí! Yo no sé por qué será Yo no sé Que yo pierdo la razón Dejo de ti será Dejo de ti será Porque allí en tu amor Alguna interrogación Dime, dime la verdad Si por favor Desengáñame mejor Lo quiero así Que yo prefiera un puñal A la duda de tu amor A la duda de tu amor